Según lo que estamos viendo, Bitcoin y la tecnología blockchain empezarán a tomar el escenario global desde ya en el 2020, porque dos días después de que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, fuera llevado ante el Congreso para ser interrogado sobre los planes que tiene Facebook para esa moneda digital Libra, el presidente chino Xi Jinping hizo sus primeros comentarios públicos sobre la tecnología blockchain. Específicamente dijo, debemos tomar las cadenas de bloques como un avance importante para la innovación independiente de las tecnologías centrales, debemos aclarar la dirección principal, aumentar la inversión, centrarnos en una serie de tecnologías claves y acelerar el desarrollo de la tecnología blockchain y la innovación industrial. Es decir, el sentimiento general de los comentarios de Xi fue simple, la tecnología blockchain es realmente importante para el futuro y China planea ser el líder mundial. Y Anthony Pompliano también puso un tuit interesante sobre esto, dijo que el presidente chino Xi Jinping acaba de apoyar China públicamente a la tecnología blockchain en toda su economía, esta será la carrera espacial de nuestra generación y dice que Estados Unidos debe adoptar la tecnología incluido Bitcoin o corremos el riesgo de quedarnos atrás. Y estoy de acuerdo en este punto porque como dije en mi anterior vídeo, Zuckerberg hizo mucho hincapié en que si Estados Unidos quiere continuar manteniéndose como el líder mundial en innovación y financieramente, debe abrirse a la innovación de la tecnología de blockchain y a los mercados financieros que esta tecnología nos trae. Hola, bienvenido, bienvenida a Criptoesfera, mi nombre es Miguel y espero que estés teniendo un buen día allí donde te encuentres. Y si acabas de llegar a este canal, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. En este vídeo quiero hablarte de la batalla que tienen iniciadas China y Estados Unidos por situarse como el líder mundial en innovación y parece que China puede situarse un paso por delante en la adopción de la tecnología de blockchain con el anuncio del lanzamiento de una moneda digital para pagos electrónicos bajo la tecnología de blockchain. Estados Unidos por el contrario hasta hoy solo ha expresado declaraciones y acciones negativas hacia todo lo relacionado con blockchain, desde las criptomonedas como Bitcoin, las cuales solo tildan de instrumento cuyo solo caso de uso es para la financiación de terrorismo y lavado de dinero, hasta también el cierre y el impedimento de avance de todas las empresas de blockchain fundadas en el país o que operan en el país para continuar operando e innovando. Y personalmente tengo el mismo pensamiento de algunos de los innovadores de este espacio, quienes creen que Bitcoin, blockchain y la superioridad de las criptomonedas se van a convertir en una carrera de competición de esta generación. Mira, desde el 2009 blockchain ha servido como una tecnología de información potencialmente transformadora que fue desarrollada originalmente como una metodología para registrar transacciones de criptomonedas. Sin embargo, la funcionalidad de blockchain se ha utilizado para una gran cantidad de aplicaciones como para la banca, los mercados financieros, seguros, sistemas de votación, contratos de arrendamiento, incluso servicios gubernamentales. Pero a pesar de estos avances, la aplicación de blockchain aún sigue siendo poco aceptada globalmente y blockchain tiene el potencial de ser la innovación más disruptiva desde internet. Bitcoin es la primera aplicación de la tecnología blockchain y actualmente la más valiosa, la cual sabemos que se reveló al mundo por primera vez en su whitepaper el 31 de octubre del 2008 y aunque han pasado muchas cosas en los 11 años transcurridos desde entonces, es obvio que solo ahora los países o gobiernos nacionales recién ahora están comenzando a prestar atención. Cada uno de estos países soberanos puede elegir hacer tres cosas y te lo voy a presentar como si fuera un test. Por un lado pueden ignorar Bitcoin, la tecnología blockchain y los activos digitales, los cuales llamamos criptomonedas. Pueden trabajar activamente para sofocar Bitcoin, la tecnología blockchain y los activos digitales y fíjate que este es el punto en el que están enfocados ahora mismo. O pueden adoptar Bitcoin, la tecnología blockchain y los activos digitales. Por lo tanto, en este caso, ¿tú personalmente qué harías? Si fueses un jefe de estado, ¿cuál de estas tres opciones seguirías? Déjamelo saber en los comentarios. Y anteriormente parecía que la mayoría de los países elegirían ignorar la industria. Solo unas pocas superpotencias globales trabajarían para sofocarlas, como hemos visto hasta ahora. Y solo unos pocos países con gobiernos sancionados o con economías inflacionarias elegían adoptar esta innovación. Pero todo eso cambió la semana pasada en los comentarios del presidente Xi. Todos sabemos que China es el país más grande del mundo, con casi 1.400 millones de personas. Y en las últimas décadas han pasado de ser un país que dependía de la falsificación de las marcas famosas y de que otros países lo elijan como socio de subcontratación, a ser un país que está impulsando el ritmo de la innovación en inteligencia artificial, en informática, en la tecnología CRISPR y en muchas otras fronteras tecnológicas. Y este movimiento para convertirse en un líder en tecnologías no parece accidental, porque el país gobernante del país ha realizado importantes inversiones en la educación de esta tecnología, al tiempo que expresó claramente que esto sería una prioridad nacional en el futuro. Y para un país cuyo gran tamaño de la población y una cultura laboral en la cual incluso los altos directivos de empresas trabajan jornadas laborales entre 10 a 14 horas, habla del esfuerzo que ponen en impulsar el ritmo de la innovación. Es decir, que cualquier grupo que ponga más esfuerzo en algo probablemente progresará más y esto podría significativamente dejar atrás a otros países que no están al día. Y esto puede ser un contraste entre la respuesta de Estados Unidos y China sobre Bitcoin, la tecnología blockchain y las demás criptomonedas. Y Estados Unidos especialmente ha sido excesivamente negativo en varios aspectos de la industria durante varios años. Por un lado, el Congreso y el Senado han estado reprendiendo públicamente a Facebook, la cual es una de las compañías más grandes de Estados Unidos, por sus planes de crear una moneda digital y construir una infraestructura para adoptar esta nueva tecnología. Por otro lado, la SEC ha gastado millones de dólares y cientos de horas de trabajo persiguiendo nuevas empresas que han optado por adoptar esta nueva tecnología, mientras que por otro lado se están absteniendo de emitir nuevas reglas o una orientación para aclarar la incertidumbre regulatoria, como estuve explicando en mi anterior vídeo. Ahora también acabamos de conocer una historia que parece que nunca fue contada públicamente y es que el gobierno americano también trabajó activamente para manipular el precio de Bitcoin en el 2017 y el 2018 mediante la introducción de los productos de futuros para desinflar el precio. Aquí en este artículo nos explica que Christopher Giancarlo, quien dejó la Comisión de Comercios de Futuros de los Productos Básicos de los Estados Unidos, la CFTC, al final de su mandato de cinco años como presidente, dijo en una entrevista que la CFTC, el Tesoro, la SEC y el director del Consejo Económico Nacional, en este momento Gary Cohn, creían que el lanzamiento de futuros de Bitcoin tendría un impacto de reventar la burbuja de Bitcoin y funcionó. También dijo que el dramático aumento de los precios de Bitcoin en diciembre del 2017 fue una gran burbuja después de la crisis financiera del 2008 y es por eso que la administración Trump actuó para abordarlo de una manera favorable a los mercados. Continuó explicando que los futuros de Bitcoin de la CME y de la CBOE fueron anunciados por la CFTC el 1 de diciembre del 2017 y luego se lanzaron el 18 de diciembre. Dice que el precio de Bitcoin alcanzó un máximo de casi 20.000 dólares un día antes, el día 17 de diciembre, antes de caer drásticamente en las semanas posteriores. Esto, como ves, te da una idea de la manipulación y la oposición que Estados Unidos ha venido mostrando en el mercado. Luego, por otro lado, tenemos la IRS, que es la agencia tributaria americana, que por un lado ha proporcionado las aclaraciones sobre los activos digitales o las monedas virtuales, como ellos les llaman, que claramente ha incrementado sus ingresos fiscales, sin embargo, por otro lado, disuaden drásticamente la innovación y la participación en el mercado. Es decir, la conclusión de esto es que Estados Unidos ha mostrado mucha oposición y que no se aclaran. Y todo esto se ha visto eclipsado por el mensaje del presidente Trump y de su administración, que públicamente ha dicho que no es fanático de Bitcoin u otras criptomonedas, que no son dinero y cuyo valor es altamente volátil y se basa en el aire, que los activos criptográficos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Continúa diciendo que, del mismo modo, la moneda virtual de Facebook, Libra, tendrá poca reputación o fiabilidad. Si Facebook u otras compañías quieren convertirse en un banco, deben buscar una nueva carta bancaria y estar sujetos a todas las regulaciones bancarias, al igual que otros bancos, tanto nacionales e internacionales. Tenemos solo una moneda real en los Estados Unidos y es más fuerte que nunca y confiable. Es con mucho la moneda más dominante en cualquier parte del mundo y siempre seguirá siendo así. Se llama el dólar de los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí el mensaje general es claro, es que Bitcoin, la tecnología blockchain y los activos digitales no son una prioridad para los Estados Unidos. Y aunque esto va en detrimento de su economía y de su innovación, esto era de esperarse. Ahora mismo parece que Estados Unidos sufre un dilema de innovación y en ese sentido Mark Zuckerberg parece tener razón cuando dice que si no permiten a las empresas americanas innovar en el sector de la tecnología de blockchain, van a quedar un paso por detrás de China como posible líder en ese sector. Eso es exactamente lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy. Son el país más poderoso del mundo que controla el sistema financiero global y la moneda de reserva global y han sido los mayores beneficiarios del auge impulsado por el capitalismo en los últimos 50 años. Pero al igual que las inversiones, tomar decisiones actuales sobre el rendimiento pasado es un juego peligroso y esa es la mentalidad que tiene Donald Trump según las declaraciones que hemos visto. Y Estados Unidos y el dólar estadounidense se han beneficiado enormemente del control de la moneda de reserva global incluida la capacidad de imprimir dinero y de convertir el dólar en el arma contra los adversarios. Sin embargo ahora tienen dos nuevos desafíos para el estatus del dólar como la moneda fiduciaria reina. El primero es Bitcoin y el segundo es la nueva moneda digital de China llamada DCEP. Por un lado Bitcoin se explica por sí mismo, es una moneda digital que es totalmente transparente y que no está controlada por nadie. Si estás en cualquier parte del mundo tienes el mismo nivel de información que cualquier otra persona en el mundo. No tienes que preocuparte de que nadie infle la moneda ni la censure ni se apodere de tu riqueza cuando usas Bitcoin. Es bastante poderoso para los miles de millones de personas en todo el mundo que no viven en Estados Unidos por ejemplo. El segundo reto es mucho más reciente y es que China ha estado estudiando las monedas digitales y en particular las monedas digitales emitidas por un banco central durante al menos los últimos cinco años y solo recientemente han comenzado a hablar públicamente sobre sus planes para lanzar una moneda digital china para pagos electrónicos. Y aunque no tenemos toda la información o detalles de esta moneda es cada vez más evidente que China se lo está tomando en serio. Tenemos los comentarios del presidente Xi de la semana pasada por un lado y también tenemos al vicepresidente del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China quien confirmó los planes específicos en torno a una moneda digital nacional, el DCEP. De hecho dijo exactamente que China será el primero en lanzar un sistema DCEP que significa pago electrónico en moneda digital. Es decir que mientras el resto del mundo se sienta y espera China avanza a un ritmo vertiginoso. Pero para quien no haya escuchado hablar de ello aún ¿qué es exactamente esta moneda digital? La respuesta corta sería que nadie está seguro todavía pero hay mucha especulación circulando y la información más válida parece venir de una publicación como esta traducida del chino que explica que el DCEP se distribuirá inicialmente a todos los bancos comerciales afiliados al Banco Central de China y está diseñado como un reemplazo del sistema de Reserve Money reduciendo el costo y la fricción de las transferencias bancarias. También explican que la implementación inicial servirá como una prueba de producción oficial para el sistema monetario donde se validará la red y la seguridad y luego en una segunda fase este DCEP se va a distribuir a grandes empresas de tecnología financiera como Tencent y Alibaba para que sean utilizadas en WeChat Pay y en Alipay respectivamente. Pero en esencia el DCEP es una moneda soberana y centralizada y no será posible ni minar ni hacer staking en la red del DCEP. Por lo tanto China no sólo adoptará la tecnología blockchain para una moneda digital nacional sino que también inmediatamente después de los comentarios del presidente Xi hubo una avalancha de anuncios e información publicada procedentes de China como por ejemplo esta de aquí donde nos dicen que las provincias chinas específicas como la de Sichuan, un importante centro de minería de Bitcoin están discutiendo abiertamente cómo pueden seguir siendo atractivas para los mineros de Bitcoin y las criptomonedas según un político local. También según este tuit un banco comercial chino ha anunciado que ha invertido en BitPi que es la billetera de Bitcoin más grande de China. Por otro lado también se ha publicado que desde marzo más de 500 empresas u organizaciones diferentes dentro de China ahora están utilizando activamente la tecnología blockchain para impulsar la innovación y entre ellas algunos de los mayores bancos y empresas tecnológicas chinas que trabajarán con la tecnología. Y también tenemos el anuncio de que el Congreso Nacional del Pueblo de China aprobó una nueva ley de criptografía que hace más aceptable el uso de la criptografía para casos de uso comercial y este es un anuncio que de forma interesante se introdujo un día después de que el presidente chino llamara como dije al país a aprovechar las oportunidades de la tecnología de blockchain. Y esta cantidad de información publicada casi hace que te preguntes si esta fue una secuencia de eventos que fueron altamente programados especialmente dado el periodo de tiempo relativamente corto transcurrido desde la semana pasada cuando Zuckerberg realizó el testimonio frente al Congreso pero independientemente de si el momento fue intencional o no creo que el contraste es claro y es que China está lista para adoptar una de las tecnologías más importantes del futuro mientras que Estados Unidos está decidido a regular y a reprimir cualquier innovación relacionado con blockchain. Y Estados Unidos ha disfrutado de una de las carreras más prósperas de la historia han construido la superpotencia global de todas las superpotencias y no ha habido hasta ahora nadie que pueda competir con ellos en los últimos 50 años pero están en riesgo de que todo cambie si se acomodan demasiado. Sabemos que el futuro será automatizado, global y en gran medida descentralizado y creemos que habrá un cambio de poder de las corporaciones y los gobiernos a las manos de los individuos y los primeros países que potencien ese cambio tendrán la mayor oportunidad de prosperar en esta nueva era. Y por supuesto la tecnología blockchain no es la única tecnología importante tenemos también la inteligencia artificial el aprendizaje automático los automóviles autónomos la tecnología CRISPR la tecnología 5G el diseño informático avanzado etc. Y son igual de importantes por lo que los países no solo pueden permitirse quedarse atrás en ninguno de estos sectores sino que también deben buscar liderar cada uno de ellos. Y Estados Unidos en concreto se encuentran en el punto de la tecnología blockchain en una posición peligrosa o innovan o serán interrumpidos y es poco probable que esa mentalidad actual que tienen de exigir a los innovadores que pidan permiso al gobierno les lleve al éxito en este sector. Dicho esto debo aclarar que sí China ha adoptado la blockchain pero no las criptomonedas por las cuales destacamos generalmente los beneficios de blockchain pero las criptomonedas nativas de blockchain están suprimidas al igual que los intercambios de criptomonedas y las ICOs que también están prohibidas en el país. Por lo tanto este anuncio eventualmente es un soporte integral de la tecnología blockchain que eventualmente podría ser clave para el impulso del país para ser más competitivos en el espacio de blockchain y junto con la nueva ley de criptografía del país que van a implementar a partir del 1 de enero del 2020 parece que el objetivo será alentar la investigación y el desarrollo de tecnología de criptografía comercial y también desarrollar un sistema regulatorio para el mercado. Recuerda apoyar este canal dejándolo me gusta a este vídeo déjame saber lo que piensas sobre el DCEP que es la nueva moneda digital china y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones también sígueme en Twitter donde estoy más activamente presente y compartiendo pensamientos te doy las gracias por visualizar y hasta el próximo vídeo chao